En este video les enseñaremos cómo obtener ingresos pasivos con un canal automatizado sin necesidad de mostrar nuestro rostro y utilizando 5 herramientas gratuitas de inteligencia artificial. Si estás interesado en generar ingresos sin tener que estar frente a la cámara todo el tiempo, este video es para ti. Quédate hasta el final y aprenderás cómo implementar un sistema automatizado que te permitirá generar ingresos pasivos de forma constante y sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo. Pero antes de entrar de lleno con el video te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa manera no te perderás ningún próximo video de este canal. Ahora sí, comencemos. Este canal está generando 16.000 dólares al mes, publicando videos cortos automatizados. Ten en cuenta que estos son solo clientes potenciales basados en datos de Social Blade y no de X Influencer. Podrían estar generando cientos de miles de dólares en patrocinios y más. Echemos un vistazo a su último video, donde muestra un animal con una linterna incorporada en su cuerpo. Básicamente están compartiendo datos interesantes sobre animales. ¿Crees que tú puedas hacer lo mismo? Si tienes una computadora portátil con conexión a internet, sí. Simplemente agrega chatGPT para escribir de 30 a 50 palabras con datos interesantes sobre el animal que elijas. Puedes hacerlo más largo si lo deseas. Luego, copia esas palabras en tu portapapeles y crea el video en la plataforma llamada Play HD. Así es como funciona. Si ya tienes una cuenta, haz clic en Iniciar sesión. Y si es la primera vez que estás aquí, haz clic en Crear una voz en off de guía gratuita. Luego ingresa tus datos. O en mi caso simplemente me registro con Google. Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en Crear audio. Y elige una voz ultra realista. Luego, pega tu guión en el cuadro de texto. Larry es la voz de la inteligencia artificial predeterminada, pero puedes elegir otra haciendo clic en ella. En la parte superior de la página puedes intentar reproducir diferentes muestras de voz hasta que encuentres la que prefieras. Yo usaré a Cooper para la mía. Simplemente haz clic en el nombre. Puedes ver este botón en el costado. Haz clic en él. Y elige Aplicar a todos los párrafos. Puedes cambiar la velocidad también, pero yo usaré la velocidad normal, predeterminada. Si has terminado de personalizar tu voz, haz clic en Confirmar. En este lado puedes ver un botón verde que dice Generar vista previa. Aunque recuerda que muchas cosas aquí pueden estar en inglés, haz clic en él y espera unos segundos. Una vez que termine de generar, haz clic en el botón Reproducir y chequea qué tal quedó la voz. Estos animales son los miembros más grandes de la familia de los gatos y son nativos de Asia. Si no te gusta, puedes hacer el proceso que hicimos antes y hacer algunos ajustes. Una vez que estés satisfecho con él, haz clic en el botón para descargar el archivo. Descargarás un archivo web, pero no te preocupes, aún es compatible con nuestro próximo paso. Ahora, dirígete a Canva. Si aún no tienes cuenta, haz clic en Registrarse. Ahora, en la barra de búsqueda de Canva, escribe Shorts de YouTube. Haz clic en él y luego haz clic en Crear bloque archivo en la barra lateral de la izquierda. Vas a hacer clic en Cargar y luego carga el archivo web que acabas de descargar. Una vez que se haya cargado, sosténlo y arrastralo a tu área de trabajo. Si tu archivo de audio está comprimido, haz clic en esta página en blanco, arrastralo y luego mantén presionado y arrastra tu audio en toda su longitud. Ahora, busquemos imágenes libres de derechos de autor. Aquí hay sitios web gratuitos que ofrecen material sin derechos de autor. Yo usaré Pexels para el mío. Pero si no puedes encontrar la imagen deseada allí, simplemente búscala en otro sitio web. Yo buscaré Tigre, ya que es lo que estamos usando para los Shorts. Haz clic en Filtrar, elige todas las orientaciones y luego selecciona Vertical. De esa manera, no tendremos que perder más tiempo recortando las imágenes. Ahora puedes encontrar fácilmente lo que estás buscando. Simplemente selecciona las fotos que consideres relevantes. Aquí hay un consejo para que seas más rápido. No tienes que descargar las fotos. Simplemente sostén la foto, arrastrala y suéltala en el sitio web Canva. Ahora, busquemos clips de video. Los tendrás que descargar y cargar manualmente. Esto puede tardar segundos o minutos, dependiendo de la velocidad de internet. Haz clic en Agregar páginas y ajusta tus clips. Arrastra y suelta tu video y reorganiza las páginas a tu gusto. Antes de continuar, si te está gustando este video, te invito a dejar un me gusta en la parte de abajo. Tu apoyo significa mucho. Continuemos. Los animales Emily son nativos de Asia, donde se pueden encontrar en una variedad de hábitats. Si tu video tiene su sonido original, haz clic en el volumen y llévalo a cero para silenciarlo. Regresa a Pexels y busca más fotos y videos que coincidan con la duración de tu audio. Luego, haz clic en una imagen. Haz clic en el botón derecho y presiona Más. Y luego establece la imagen como fondo. Haz lo mismo para todo lo demás. Digamos que ya estás listo. Es hora de agregar música de fondo. Usemos la propia biblioteca de audio de YouTube. Haz clic en tu perfil, luego en YouTube Studio y luego en Biblioteca de Audio. Hay una amplia gama de pistas entre las que puedes elegir. Y todo es gratis. Para hacerlo más fácil, filtra por General y verifica el ambiente. Luego, aplica los filtros, escucha y busca el que más te guste. Elegiré este. Haré clic en el botón de descarga para guardar una copia en Canva. Una vez que haya terminado, arrastralo y suéldalo en su proyecto. Ajusta su posición para combinarlo con el resto. Y listo. Ahora echemos un vistazo a lo que hemos creado hasta ahora. Estos animales son los miembros más grandes de la familia de los felinos y son nativos de Asia. Se pueden encontrar en una variedad de hábitats, desde bosques tropicales hasta montañas cubiertas de nieve. Si crees que está bien así, descarga tu archivo. Excelente trabajo, ahora aún falta algo. Necesitamos subtítulos. Para obtener subtítulos generados automáticamente, diríjate a bit.io. Lo estaré dejando acá abajo en la descripción junto con otros enlaces que ya mencioné. Como ya tengo una cuenta, me dirigen aquí. Haz clic en Nuevo proyecto de creación de video. Luego, carga tu archivo de video en la barra lateral izquierda. Haz clic en Subtítulos y luego en Subtítulos automáticos. Los tigres son magníficos grandes felinos, que son conocidos por su belleza, poder y fuerza. Vale, perfecto. Si deseas cambiar el estilo, haz clic en Estilo. Puedes cambiar el preajuste o elegir tu propio estilo de fuente, tamaño, colores, animación y más. Me quedaré con esto. Ahora reproduce tu video y revísalo. Los tigres son magníficos grandes felinos, que son conocidos por su belleza, poder y fuerza. ¿Estás satisfecho con el resultado? Si es así, haz clic en Listo y luego exporta el video. Espera unos segundos. Y ahora descarguen el archivo y elige el formato MP4. Estaré publicando más videos para ayudarlos a ganar dinero gratis. Recuerda que no se trata de ideas, se trata de tomar acción. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gusta este tipo de contenido, no se pierdan mis otros videos. Si les resulta útil, no duden en presionar el botón me gusta. Y asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si tienen más preguntas, dejen un comentario a continuación. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!